Batalla de Carabobo El 24 de junio de 1821 se llevó a cabo la Batalla de Carabobo, donde se enfrentaron el ejército republicano comandado por Simón Bolívar y el ejército español comandado por Miguel de la Torre. Esta batalla marcó el inicio de la independencia de Venezuela. Allí destacan próceres como Simón Bolívar, el gran estratega, José Antonio Páez, Manuel Sedeño y Pedro Camejo, conocido como el Negro I. A primeras horas del día comienza lo que podría llamarse una batalla devastadora. Esta comienza cuando Bolívar advierte la ubicación del enorme ejército realista y pensó que había llegado el momento de lograr una independencia definitiva. Esta convicción y el valor del ejército que acompañó a Bolívar fueron determinantes para conseguir la victoria. Este fue un día clave para la independencia de Venezuela. 24 de junio de 1821. Batalla de Carabobo. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.